Probablemente hayan miles de millones de puertas en este planeta. Cada casa, cada piso tiene unas cuantas o incluso cientos de puertas. Las puertas cierran habitaciones, nos dan seguridad e intimidad. Y algunas de estas puertas son incluso vitales porque hay cosas detrás de ellas que deben protegerse estrictamente. Mac dice que es mejor mantener cerradas algunas puertas de este mundo. Nadie debería ver nunca lo que se oculta tras ellas. Hoy te mostramos 10 de esas puertas misteriosas y enigmáticas que nadie puede ni debe abrir. Antes de empezar con esta lista, ¿tenemos una petición más? Déjanos un comentario después del video con tu opinión personal sobre este tema y las puertas misteriosas. Comparte tus propias historias o deja volar tu imaginación. Agradecemos todos los comentarios que añadan valor real para todos los espectadores. Si eres suscriptor, te lo agradeceremos con un corazón y fijaremos tu comentario en la parte superior, donde todos lo leerán primero. Solo tienes que asegurarte de que ya estás suscrito, de que te gusta el video, mencionar ambas cosas al principio de tu comentario. La caja fuerte de Pablo Escobar Pablo Escobar fue uno de los mayores criminales y personas más peligrosas del siglo pasado. Se dice que el narcotraficante sudamericano mató a miles de personas y suministró drogas a Estados Unidos y probablemente a medio mundo. Escobar murió hace tiempo y su propiedad de Miami lleva mucho tiempo a la venta. Hace poco por fin se encontró un comprador. Christian de Verdouard, operador de la cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken y multimillonario. Compró la propiedad de 680 metros cuadrados e hizo demoler la finca palaciega de Escobar. Entonces se descubrió en el suelo un tesoro muy especial. Una caja fuerte que estaba incrustada en el suelo. A día de hoy no está del todo claro que va a pasar con la caja fuerte ni quién es su legítimo propietario. La puerta está firmemente cerrada e incluso la policía no puede abrir fácilmente cajas fuertes como esta. Se rumorea que, en estos casos, las autoridades incluso trabajan con ladrones de cajas fuertes para extraer los secretos de las misteriosas y pequeñas cajas. Templo de Oro, Sri Padmanabhaswamy Dorado sin medida y engalanado con esplendor, el templo Sri Padmanabhaswamy fue construido por una familia de la que se dice que era descendiente directa de un santo con poderes mágicos. Hoy goza de una especie de estatus nobiliario en el estado de Kerala. Los descendientes de la familia y los sacerdotes siguen administrando el templo. Desde 1908 los científicos también han trabajado en el templo de vez en cuando y han encontrado cosas increíbles. En su interior hay decenas de salas y en cada una de ellas se guardan riquezas de valor inestimable. El gobierno quería utilizar las riquezas para sí mismo junto con los científicos, pero entonces se produjeron catástrofes en los alrededores cada vez que se abrían las salas. Los habitantes de la ciudad se asustaron e impidieron que se siguiera trabajando. Cuando se iba a abrir la última puerta misteriosa del templo, estalló un motín. La gente temía una antigua profecía que prohibía especialmente la apertura de la puerta de esta última séptima sala, conocida en los círculos de expertos como Cámara B. Según la leyenda, en cuanto se abriera la puerta, el mal caería sobre el pueblo, por lo que la puerta ha permanecido sin abrir hasta hoy. Cámara funeraria del primer emperador chino Hoy conocemos esta tumba principalmente por el megalómano ejército de guerreros de terracota. 8.000 figuras, soldados, caballos, carros y accesorios han protegido durante miles de años la tumba del hombre que llegó a ser conocido como el primer emperador de China. Menos conocida por miedo es la historia que rodea la Cámara Funeraria del emperador. El pomposo complejo fue descubierto en 1974 por cinco hermanos. Cuando entraron en el complejo subterráneo, se encontraron con dispositivos de autodisparo y otros equipos diseñados para mantener alejados a los intrusos. Los cinco hermanos se enfermaron y algunos de ellos murieron. Esto se debió probablemente a los residuos de mercurio líquido con los que se decía que se inundaban los pasadizos del mausoleo. Entre tanto, el ejército de terracota ha sido descubierto en gran parte bajo las mayores precauciones de seguridad y algunas partes incluso están abiertas al público. Sin embargo, hasta hoy nadie se ha atrevido a entrar en la Cámara Funeraria herméticamente sellada del emperador porque nadie sabe con qué horrores, venenos u otros dispositivos de seguridad mortales está equipada la Cámara. Habitación 873 del Hotel Banff Springs El Hotel Banff Springs, en las montañas rocosas canadienses, se considera ahora un castillo encantado y espeluznante. El antiguo albergue de lujo del ferrocarril canadiense del Pacífico se construyó al estilo de los castillos escoceses y al igual que en las murallas de Escocia, se dice que en Canadá las cosas no van del todo bien. A finales del siglo XIX se dice que un hombre enloqueció en este edificio. Asesinó a su mujer y a su hija en la habitación 873 y luego se quitó la vida. Desde entonces, la habitación 873 ha desaparecido del hotel. Para preservar la reputación del hotel, lo más probable es que la habitación se cerrara con llave y se borrara de todos los planos de habitaciones. El incidente y la existencia de la habitación fueron negados por la dirección del hotel durante décadas. Sin embargo, cualquiera que visite el hotel se dará cuenta de que hay una habitación con el número 73 en todas las plantas excepto en la octava. Puertas en el Hotel de la Muerte Henry Howard Holmes llegó a Chicago como estudiante de medicina y más tarde se hizo cargo de una próspera farmacia. Su riqueza le permitió construir un hotel en medio de la ciudad. El edificio fue creado intencionadamente por varias empresas constructoras y arquitectos. Holmes cambió de empresa constructora para disimular la verdadera construcción del edificio. En el interior, el sábico hizo construir cámaras, pasillos y puertas secretas desde el principio. Holmes solo tenía un objetivo, atraer a las víctimas a su hotel y luego torturarlas hasta la muerte. Se dice que el hombre ya mostraba una extraña inclinación hacia la muerte y los cadáveres durante sus estudios de medicina. Sin embargo, nadie sospechaba que el hombre, que por lo demás se consideraba simpático e incluso atractivo, planeaba matar a cientos de personas. A lo largo de los años, se dice que encarceló a docenas, si no cientos, de personas en su hotel del terror, las gaseó o las quemó, las apuñaló o las torturó hasta la muerte privándolas de alimentos. Al final, a Holmes solo se le pudo probar 27 asesinatos, pero, en realidad, se dice que hubo unas 200 víctimas. Caja fuerte en el banco de Princeton Se dice que la caja fuerte de un banco de la ciudad inglesa de Princeton contiene un tesoro muy especial. Supuestamente, un hombre llamado Maxwell Wilcock guardaba aquí un tesoro muy especial. Se dice que Wilcock recibió un costoso huevo Faberge de la familia del zar ruso durante sus numerosos viajes. Solo se fabricaron 52 de estos huevos en total. En la agitación de la revolución en Rusia, 6 se perdieron, 46 están ahora esparcidos por todo el mundo, y la reina británica poseía tres de estos objetos de arte increíblemente valiosos. Se rumorea que Wilcock recibió el huevo como agradecimiento por sus actividades de espionaje. Tras su muerte, Wilcock no permitió que nadie abriera la caja fuerte y el banco sigue ateniéndose a esta última voluntad y testamento. El alquiler de la caja fuerte debió de ser pagado por adelantado por el hombre durante siglos. Al parecer, la familia encontró otros objetos misteriosos en la accesible finca de Wilcock. Así como grandes cantidades de dinero que el excéntrico médico había metido en los bolsillos de las chaquetas de su armario. Puerta Bajo el Tag Mahal El Tag Mahal es el lugar de descanso final de la princesa India Muntas. Tras su prematura muerte, su marido construyó para ella el mausoleo más grande y hermoso del mundo. A día de hoy, el reluciente edificio blanco situado a orillas del río Yamuna, en la ciudad de Agra, al norte de la India, es un imán para turistas y amantes que se juran fidelidad eterna. Se dice que la parte realmente fantástica y misteriosa del Tag Mahal no está en el interior, sino bajo el propio edificio. Allí hay una puerta que supuestamente no se ha abierto desde que se erigió el edificio. Se dice que el propio mogol lo prohibió y que los guardias del edificio lo respetan hasta el día de hoy. Se rumorea que el verdadero lugar de descanso final de la princesa Muntas Mahal está detrás de la puerta. Sin embargo, esto no se ha demostrado. Puertas del Área 51 En la década de 1950, una base militar antaña discreta se transformó repentinamente en una ostentosa zona de alta seguridad. La razón fue, supuestamente, una nave espacial que se había estrellado en las cercanías. Supuestamente, el OVNI y sus ocupantes fueron llevados a la base y posteriormente se selló. Nadie debía saber lo que ocurría en su interior. En la década de 1980, un hombre llamado Robert Lazar volvió a agitar el rumor. Lazar afirmó haber sido una vez empleado del Área y allí supuestamente estudió el mismo tecnologías alienígenas. Desde entonces, gran parte de la humanidad tiene claro que el Área 51 guarda un secreto que el gobierno, por alguna razón, no quiere compartir con el resto de la humanidad. A día de hoy, ningún ser humano normal tiene acceso al lugar y las puertas y portones están protegidos por fuerzas especiales del ejército que actúan de forma muy poco amistosa y violenta. En 2019, un grupo de Facebook convocó un asalto pacífico a la zona. El Estado debería haberse obligado finalmente a abrir las puertas del Área 51 mediante la protesta silenciosa de las masas y mostrar lo que realmente ocurre en el interior de la instalación. Al final, sin embargo, solo unos cientos de personas se reunieron ese fin de semana, las puertas del Área permanecieron cerradas y la tormenta se convirtió en un festival alienígena colorido y en gran medida pacífico. Puerta de los dioses A día de hoy, nadie sabe exactamente a dónde han desaparecido los Incas. Parece como si los Incas simplemente hubieran desaparecido de la faz de la Tierra en algún momento de la historia. Algunos investigadores también quieren saber cómo ocurrió e incluso qué camino eligieron los Incas para pasar de este mundo al otro. Se dice que la formación rocosa Ramumuru, en la provincia peruana del Collao, cerca del lago Titicaca, es en realidad un portal a otra dimensión. Según los esoteristas y para investigadores, un disco dorado que encajaba exactamente en el pequeño orificio del centro de la puerta era la llave. Pero el disco original ha desaparecido por lo que es probable que esta puerta permanezca firmemente cerrada. Entradas a la Esfinge Hace 100 años había tres entradas a la Esfinge. Una en la espalda, otra en forma de pozo en la base lateral y otra bajo la oreja derecha. En la actualidad, todas estas entradas están firmemente cerradas y la autoridad egipcia de antigüedades niega incluso que alguna vez hubiera entradas al interior de la Esfinge. 10 puertas, 10 secretos, cuéntanos ahora tu opinión personal sobre estas puertas misteriosas o increíbles. Esperamos tus aportaciones en los comentarios y te deseamos que lo pases bien. Hasta la próxima en Mundos Ocultos. ¡Gracias! 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 Gracias.